¿Cómo impartir los cursos a otros? ¿Cómo disipular a otros? Es muy importante que sepamos cómo disipular utilizando las herramientas que hemos preparado. Primero que nada, has ingresado a la página web de la Fundación Emanuel, www.fundacion-emanuel.com sin acento, y aparece la pantalla principal. Dentro de la pantalla principal nos lleva a que has hecho clic en la sección de cursos. Sí, aquí hay varias secciones, y para impartir los cursos a otros tienes que ir a la sección de cursos, y se te abre todos los cursos que están disponibles, primeros rudimentos, agenda de objetivos, etcétera. Entonces, vamos a proceder y a aprender que hay tres formas en cómo puedes dar los cursos. Primero, 100% en línea. Segundo, híbrido, 50% en línea, 50% en papel. Y tercero, 100% presencial. La idea aquí es que tú te reúnes con otros. En el 100% en línea, tú y los alumnos ven los videos por internet y resuelven las tareas en papel. Puede ser que estén en otros lados, en otros lugares, en otros lugares, tú les pasas la hoja para que la impriman, o generalmente el híbrido tiene que ver con mitad presencial, mitad en línea. Entonces, tú te reúnes con ellos y pones la computadora o el Smart TV y proyectas la clase. Y algo parecido al híbrido es el 100% presencial. Es cuando tú te reúnes presencialmente con los alumnos. No hay internet allí en donde están, pero a través de una memoria USB transmites en una televisión con un DVD o en una Smart TV y resuelven las tareas en papel en el cuadernillo. Vamos a ver una, una por una. La primera forma en cómo puedes impartir los cursos, pues es 100% en línea. Y lo puedes hacer a través de cualquiera de las plataformas que sepas o que aprendas, ya sea Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y hay muchísimas otras. No todas permiten el compartir video. Tiene que ser una plataforma en la que puedas compartir un video. Independientemente de la plataforma que se use, debe compartirse el video a todos los participantes. El instructor deberá saber cómo usar el programa y deberá aprender. Hay muchos tutoriales en internet. Entonces es cuestión de que se aprenda cómo hacerlo. Lo primero que se debe hacer, lo primero que debe hacer el instructor para impartir los cursos a otros es preparar la clase antes de impartirla. Dios honra la preparación. Además de orar y pedir a Dios sabiduría y que te conceda de nuevo para compartir su palabra deberá saber contestar las preguntas planteadas en la lección. Cada lección tiene de tres a diez preguntas que deben ser contestadas y explicadas por el instructor. El instructor deberá tomar la clase para sí mismo, tomar notas e investigar para tener claras las respuestas conforme a la Biblia. Y esto es algo que es importante. Yo primero tengo que haber tomado la clase que estoy pretendiendo dar para entonces ser más efectivo y prepararme antes de darle. Entonces, impartir el curso a otros preparándose para enseñar. Vamos a ver qué preparación necesitas antes de enseñarte cómo dar el curso. Lo primero que tienes que hacer es hacer clic en el curso que vas a enseñar con el curso que vas a enseñar. En este caso, el de los primeros rudimentos. Haces clic y se te abre la ventana con cada lección y los recursos que hay. Lo que tienes que hacer es hacer clic en el video explicado. Tener a la mano papel y pluma para tomar notas a medida que ves el video. Le pones play y lo empiezas a ver y empiezas a tomar notas. Especialmente cada que aparezca un recuadro azul. Este recuadro azul cada vez que aparezca con el ícono explicar y una pregunta en una cinta o en un pergamino azul, toma notas de la respuesta y procura agregar experiencias, anécdotas o ilustraciones personales de lo que investigues después. Mira todo el video hasta el final. Cuarto paso, resuelve la tarea por ti mismo y evalúate. Eso lo haces con el ícono morado, resolver en línea. Lo haces para ti. Estás preparándote para dar una mejor clase. Y quinto paso, descarga el video del instructor para tenerlo listo para la transmisión en línea. Estos videos están en YouTube y no podemos evitar a veces que salgan comerciales. Por eso es importante que lo descargues para que cuando transmitas, pues ya lo tengas listo para impartir el curso. Entonces, 100% en línea. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu plataforma en línea. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, cualquiera. Les mandas el enlace a tus alumnos, fijas una hora y los esperas. Y ya están ya todos juntos allí. Vas a empezar la clase. Lo que tienes que hacer es compartir el video instructor que descargaste, ya sea en Zoom, Teams o Meet o cualquier otro. Entonces, compartes el video para que todos lo puedan ver. Tercero, reproduce el video y lee las diapositivas que no tienen audio. Algunas ya traen audio cuando son ilustraciones, pero la mayoría no trae audio y tienes que leerlas en voz alta. Ojo, aquí en la parte inferior derecha te va a avisar cuando esté a punto de terminar esta diapositiva y pasar a la siguiente. Entonces salen tres puntos negros y luego tres tres puntos blancos que te dan tiempo porque a veces cuando estás dando una clase, Dios te muestra algo que tienes que compartir acerca de lo que estás leyendo y eso te da tiempo para que antes de que cambie le pongas pausa y expliques. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva, la Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo y lo estás leyendo, pero de pronto aquí cuando lees traducida Dios te movió a que pues digas algo, pones pausa al fin que ya sabes que cuando los tres puntitos salen está a punto de hacer el cambio y eso te da tiempo y están diseñados para que dé tiempo para leerlo. De todas maneras, si no te da tiempo, le puedes poner pausa cuando veas los tres puntitos en la parte inferior derecha. Cuarto paso, pausa el video. Cada que salga el cuadro azul y el ícono explicar y explica con tus propias palabras. En este ejemplo sale una pregunta, ¿qué es la Biblia? Ya en el video explicado hubo unos 10 minutos de explicación de donde debiste haber obtenido recursos para tú explicarlo con tus propias palabras. Paso número 5. Al final, ya que acabaste la clase, copia el enlace del formulario y envíalo a los alumnos por chat. Aquí pues simplemente en este ícono numerado de la clase que tú tomaste ya haces clic con el botón derecho y le dices copiar enlace. Ese enlace se los mandas por WhatsApp o por correo electrónico o por el chat de la plataforma que uses para que resuelvan sus tareas en línea. Sexto paso, pídeles lo resuelvan y que te manden foto de su evaluación para que vayas registrando el avance de cada alumno. Aquí es 100%. Aquí no se maneja papel para nada. Todo es mediante fotos, mediante videos. Entonces ahí ya tienes pues cómo impartir el curso a otros en línea. Recuerda, la preparación es muy importante. Ahora, ¿cómo se hace de manera híbrida? ¿Cómo impartir los cursos en modo híbrido? 50% en línea, 50% en papel. Tú y los alumnos ven los videos por internet en el celular, el iPhone, la tableta, el iPad, la laptop, la computadora o el Smart TV y resuelven las tareas en papel. Puede ser que estén juntos o que algunos estén en otras partes de en otros estados, en otras partes del mundo. Tú les debiste haber envriado. Aquí vamos a ver. Les debiste haber hecho llegar la lección para que la impriman. Si están contigos ahí, tú se las imprimes y se las repartes y le pones play al video. Pero aquí necesitas internet, obviamente. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, hacer clic en el curso. Una vez que hagas clic en el curso, aparecerá la ventana, se abrirá en una nueva ventana el contenido del curso, las lecciones con sus recursos. Haz clic en descargar y guarda los PDFs en el celular o en la computadora. Una vez que tú haces clic allí, te sale otra ventanita que dice guardar como y ya los guardas para posteriormente imprimirlos, que es el paso tres. Imprime los PDFs en tu casa o un café internet y saca copias de la lección para los alumnos. No de las respuestas. Esas son solo para ti. Es para ellos. Las respuestas son para que tú les puedas calificar y evaluar. Paso número cuatro. Reproduce el video instructor. Dicta los rellenos de los espacios en blanco. Lee las diapositivas sin audio y explica con tus propias palabras cada que aparezca el recuadro azul y el ícono explicar. Si te das cuenta, el video del instructor es diferente al video explicado. Dura menos y en las preguntas no hay respuestas. En el explicado se explica cada una, pero en el del instructor debe ser tú quien explique y dé la respuesta a cada una de las preguntas que aparecen aquí. Debes poner pausa, explicar con tus propias palabras, auxiliarte de tus notas que ya tienes. Paso número cinco. Al final, resuelve con ellos las tareas o encomiéndales que la hagan como Dios te guía. A veces es más efectivo hacerlo con ellos. A veces es mejor encomendarse lo que lo hagan y lo traigan para la siguiente clase. Vamos ahora a la tercera forma cómo puedes impartir los cursos, que es 100 por ciento presencial. Y aquí se trata de ver los videos en una tele con un DVD o una Smart TV donde no hay internet, sea una cárcel, una casa, hogar, la casa, incluso tu casa, que no tengas pues wifi, no son suficientes los datos. Entonces puedes ir a un café internet, descargar todo y ya llevar todo en una memoria USB y a partir de ahí reproducirlo. Entonces el primer paso pues es hacer clic en el curso. Como ya hemos visto, se abren todas las lecciones del curso con sus recursos y aquí lo que vas a hacer es hacer clic en descargar el video instructor y guardar el archivo en la memoria USB. Una vez que tú haces esto, te sale o te va a salir una nueva ventana con una leyenda que dice Google Drive no puede analizar este archivo en busca de virus. No te preocupes, los archivos no tienen virus. No solo porque yo te lo digo, sino porque los videos no pueden contener virus, solamente los los programas, pero los videos ahora sí que no se le puede meter ahí un virus. Esto está totalmente libre. No tengas miedo. Haz clic en descargar de todos modos y se te va a abrir una ventanita que dice guardar como y busca allí la memoria USB en este lado y guárdalo y dependiendo de la velocidad del internet, pues esperarás para que se guarde finalmente en la memoria USB. Paso número tres, haz clic en descargar y guarda los PDFs en la memoria USB. Recomiendo descargar todo de un golpe. Si vas al café internet en unos 20 minutos o media hora puedes tener ya todo el curso, todos los PDFs, todos los videos explicado, todo para que te prepares en casa y para que lo compartas de manera presencial donde no hay pues señal de Wi-Fi. Una vez que tú haces esto se te abre otra vez esa ventana de guardar como y buscas la memoria USB y lo guardas allí. Paso número cuatro, imprime los PDFs en tu casa o en un café internet y saca copias de la lección para ellos, no de las respuestas. Esas son para que tú los evalúes a ellos. Igual puedes sacar ya copias de todo el curso. Paso número cinco, introduce el USB en la Smart TV o en el DVD y reprodúcelo. Dicta los espacios en blanco, lee las diapositivas sin audio, pausa cada vez que aparezca el recuadro con el ícono de explicar con la pregunta y explica con tus propias palabras. Acuérdate de los tres puntitos que aparecen en la parte inferior derecha que te avisan que viene una diapositiva nueva. Por si Dios te muestra algo particular ahí, puedas ponerle pausa y explicar con el texto. Y paso número seis, al final resuelve con ellos las tareas o encomiéndales que las hagan. Califícales las tareas con las respuestas correctas y ve a la siguiente lección y continúa así y puedes iniciar una iglesia disipulando a otros, impartiendo cursos en tu casa o en la casa de alguien o en una cárcel en una casa hogar, etcétera. Entonces, disipúlate y disipula a otros. Puedes hacerlo fácilmente. Aquí dice disipúlate a otros porque cuando disipulamos a otros nos estamos disipulando también a nosotros mismos. Es muy sencillo, lo puedes hacer 100% en línea o de un modo híbrido, 50% en línea, 50% en papel o 100% presencial. No esperes, disipúlate y disipula a otros.